¿Qué pedo barrio final? Otro video de Resident Evil Village Lleva un chingo sin subir videos En general No solamente de Resident Este es un video sexy wey 100% zombie truqui Así debería decirlo Bueno no sé de qué estoy hablando Pero estoy hablando wey Pero bueno es un video Suave Tongo Voy a subir más Obviamente tengo que acabar Resident Evil Village Me gustaría jugar los otros Resident El que jugué fue el Resident Evil 2 El Resident Evil 2 si lo jugué El 3 también Pero no he jugado el 7 Desgraciados y felices Pero me gustaría jugar Otro así También estoy con motherfucking God Go off Why baby ¿Por qué estoy tan rojo? Que pedo Pero bueno Recuerden darle like Suscribirse Y compartir Model Devos Me hacen un paro con eso Y además síganme en todas Por mis redes sociales baby Pues bueno Aquí les dejo con el video Peace Amado Ya váyanse pues Ya váyanse Padre Ayúdame No debemos ayudarlo Tenemos que entrar Tenemos que matarlo Velo Infodis Desgraciado ¿Qué tal si lo navajeo? Es por tu bien Muévete Hay alguien Hay alguien ahí Tranquilícete No te consiguieras loca Hijo de Dios Ya te mataron Ya te mataron Yo no la conozco ¿Eh? Yo no la conozco Tranquilo Amigo Atrás Que rápido son los amigos Por Dios Julian Déjanos entrar Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Cierto Mi padre se está muriendo Tú no eres del pueblo No Señora no más me ha visto Como un minuto Yo creo Y ya la tengo bien enamorada Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que madre Miranda Nos haya abandonado? Muy probable Ya se armó la energía ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Y tú? Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nadie ¡Cállese pinche borracho! ¿Verdad que sigamos a salvo? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Uy! ¡Deja de llorar Roxana! ¿Qué poco crees que haya dicho eso? Todos sois bienvenidos Si estáis a salvo Cierto Cierto Yo lo sé Yo lo sé Dile algo Respóndele Me encanta el drama Baby Esto es medio incómodo Porque yo no estoy rezando No sé si se han dado cuenta Pero el viejito está peor Que antes Este es nuestro sacrificio Y esperamos No sé si se han dado cuenta Pero el viejito sí estaba peor En la vida Y en la muerte Sí Damos gloria Madre Miranda Madre Miranda ¿Qué madre Miranda los abandonó? Y todavía le están pidiendo ¿Qué coño lo estás haciendo? ¿Y a Leonardo qué ocurrió? Ok Les dije Se lo dije Se la quebró horrible ¡Spider-Man! ¡Es Spider-Man viejo! Más salvado la vida Esto es una locura Si no hubiera sido por esta ley Ya estaría muerto Le dio un escopetazo directamente en el pechamen Y lo sacó volando Esto es una locura porque ya su hija está matando a su padre Ya es un zombie truque, pero bueno, sigamos ¡Padre! ¡Hazlo bien, Alex! ¡Balas de escopetú! ¡Balas de escopetú, babe! Este, nomás tengo que decir que Eso, eso lo quería decir ¿Por qué? ¿Con este un pendejo? ¡Jesucristo, güey! Siempre me gustó esta foto Desde que me la dieron me gustó ¿Qué suena? Ah, cabrón Se está quemando mi casa ¡Se está quemando mi casa! Recuerden, niños Siempre apagar el árbol de Navidad Si dejan prendido el pinche árbol de Navidad Todo se sale de control, Madre Lovas Todo se sale de control Porque de la nada ya se quemó en tu casa No Allí no hay nada más que sangre y muerte Sí, pero aquí nos vamos a quemar Y sufrir las consecuencias del fuego Madre, se te viene después de mi viejo ¡Sí, ya lo sé! Madre, se va a caer No descanses, baby Perdón por lo que voy así, pero por pendeja ¡Joder! Llevo un minuto de conocerte Ya me había enamorado ¡Esto no puedo salvar a nadie! ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo que quién era? Madre Miranda, el vato gritó ¡Madre Miranda! ¡Madre Miranda! ¡Madre Miranda! ¿De verdad no hay nada aquí? ¿Cuál es el secret? ¿Cuál es el secret? Hola, señora, que vende drogas ¿Qué se mete, señora? ¿Qué se mete? Comparta De menos dígame si vende empanadas, pues Oye, muchachita ¿Te me has enseñado hasta esta chicuela o negro? Nos vemos De la teta le sale la mano ¡Vámole, vámole! Hola, ¿qué tal? Este Estaba vendiendo pan por el pueblo Pero pues nadie me quiere comprar, ¿no? Este, sé que se ve un poco tenebroso este pedo Pero quiero entrar y saludar Hola, ¿hay alguien por ahí? Este, también pensaba robarme unas manzanas Creo que hay unas Efectivamente, efectivamente Vaya, vaya Vaya, vaya ¡Hala, mae! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Van Helsing Madre santa, dude ¡Jesucristo! Este no tiene muchos poderes Es trampa y no tiene nada que ver con zombies ¿What the fuck is going on, wey? Aquí en Resident Evil ya sabemos lo que queremos, ¿eh? Nomás digo así, joven Con estos forasteros Es más, te aseguro que sí ¡Hola, madre! ¡Está para allá! ¡Ah, esté para allá! ¡Quítame! ¡Ah, no te creas! ¡Mejor vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Te está emocionando? ¡Van Helsing! Te tienes que calmar Un poco, wey ¿Qué no? Es una niña Niña-muñeca O lo que sea, pues Pero respétala ¡Uh, oh! Ladies and gentlemen La encontramos, babe ¡Eisenberg! ¡Eisenberg! Su destino está en tus manos ¡Oh, no! ¡Madre Miranda! ¡Madre de drogas! ¡Madre María! ¡Madre Miranda, perdón! ¡Madre Miranda! ¡Ay! No le falte ese respeto No le falte ese respeto ¡Búscate la comida en otro sitio! ¡Silencio, niño! No, cómeme cuando quieras, bebé Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Se acabó la pinche discusión ¡Huele, idiotas! Ándale tú No te enoques ¡De verdad te enoques! ¡Esperate! ¡Ay, que! Lo sabían, sabían Con todo, baby ¡Sáltale, wey! ¡Nátale, pinche! Vamos pasando Vamos corriendo Evolucionando La verdad no sé qué estoy cantando Es para otro lado, mejor ¡Cero miedo, carnales! ¡Cero miedo, eh! Jamás lo digo así, directo ¡Cien por ciento miedo! ¡Cien por ciento miedo! Y nos íbamos a besar Ahora nos viene ¡Bésame, gigantón! ¡Bésame! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bésame, jóvenes! ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, eh? Pero allá atrás se ve bien, eh Nomás tengo que decirlo Este... Bueno, a ver ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Los tienen como esclavos! ¡Revéluense! ¡Díganlo! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Creen que no sé qué hacer? ¡Dejavu, bitches! ¡Dejavu, bitches! ¡Ban Gelsen, espérate! ¡Espérate! ¡Aaah! ¡Maldito Ban Gelsen! ¡Ay! ¡Casi me cortó un testículo, eh! ¡Oh, God! ¡Chico, pico, güey! ¡Chico, cosas, güey, locuchonas, güey! ¡Algo va a pasar aquí, eh! ¡Inosexual! ¡Madre! ¡Madre Miranda! ¡Nos vamos de aquí! ¡Más rápido que nunca! Tan a gusto que estaba cantando ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Madre Miranda! ¡Ese güey me va a tragar! No vendes comida, ¿verdad? Porque... ¡Te la comiste, a modo! ¡Yo también estoy gordo! Ok, ve. ¡Suscríb! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!